43 minutos pasan de las 11 de la mañana, tenemos invitadas aquí en el piso, vamos a charlar con Gabriela Varela Nostra y ella es titular de Vía Antigua, Arte y Antigüedades y Anina Greco, directora de la Alianza Francesa, vienen con una invitación. Buen día chicas, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bueno, un placer tenerlas por acá, bienvenidas. Vienen a invitarnos, a invitar a todo el mundo, ¿qué se va a hacer en la Alianza? Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos este año festejando los 75 años de la Alianza Francesa en San Luis, así que hemos organizado eventos culturales para esta segunda mitad del año y bueno, debuta en este ciclo de conferencias Gabriela con Arte Francés. Qué lindo. Bueno, ¿sabes qué me pasa, Nina? Que cuando uno dice Alianza Francesa, ay, me da así como miedito, primero que yo hablo mejor inglés, que francés no entiendo absolutamente nada, quedaría un poco perdida, pero esta conferencia que tiene que ver con Arte y Antigüedades y como que me gusta. Pero podés venir sin ningún problema porque en este caso va a ser en español, es abierta a toda la comunidad, así que no habría ningún problema. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. ¿Cuándo va a ser la conferencia, Gaby? La conferencia va a ser en dos etapas, o en dos módulos, digamos, el viernes 19 de agosto y el sábado 20. El viernes 19 va a ser a partir de las 18 y el 20 a las 11 de la mañana, que será la parte teórica el viernes y la parte práctica, por decirlo de algún modo, el sábado. El día sábado, bien. Anina, recordame, ¿dónde está la Alianza Francesa? La Alianza Francesa está en la calle Chacabuco 634, entre Belgrano y Pringles. La van a reconocer, está pintada de azul, rojo, blanco, con los colores de la bandera. Con los colores de Francia. Exacto. Bien. ¿Qué actividades se vienen realizando ahí? Nosotros hacemos, fundamentalmente, damos clases de francés para todos los niveles, para niños, adolescentes y adultos. Hay clases presenciales, hay clases virtuales también. Hay cursos que están combinados con estas clases comodales y tenemos chicos en vivo y chicos virtuales. Y además tenemos los días viernes un taller de tango a cargo del profesor Hugo Sosa. Y actividades culturales que vamos realizando, como es esta de Gabriela. Y más adelante tenemos un evento que se va a llamar Vivi Francia, del cual participamos toda la región de Cuyo. Y también va a haber otras conferencias abiertas al público. Y la idea es que sean en español para que la cantidad de gente que quiera venir no tenga el impedimento de la lengua. Claro, claro, como que me pasa a mí, me da así como temorcito, me van a hablar todo en francés, me muero. Gabi, contanos con qué nos vamos a encontrar en esta conferencia, en estas dos actividades de 19 y 20. Sí. En el primer módulo vamos a hacer un pequeño recorrido por la Francia desde Luis XIV hasta nuestros días, dando algún tipo de referencias, movimientos históricos, movimientos culturales, relacionándolos con la llegada del arte francés aquí a la Argentina. Vamos a hacer todo ese recorrido en la primera parte. Algunas curiosidades del Palacio de Versalles, del Louvre, en fin, un poquito de cada cosa. Al final del módulo, bueno, tendremos un intercambio, ¿no es cierto?, con la gente de lo que quedó duda o alguna preguntita, lo que necesiten. Y el día sábado vamos a hacer ya la parte más lúdica, que vamos a tener piezas del anticuario para que puedan ver, porcelanas de limos, porcelanas de cebre, óleos, lámparas, relojes, bueno, hasta las antigüedades técnicas que también tuvieron mucho auge en Francia. Y el tema de la decoración y la inversión en antigüedades que nunca es una pérdida, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que el tema de las antigüedades son una inversión a largo plazo. En estos tiempos tan difíciles, digamos, tratamos de darles un respirito, digamos, con algo de arte, de cultura. Está bueno ver cosas distintas y verlas, digamos, verlas, palparlas. No pensar que solamente algunas cosas existen en museos solamente, sino que las podemos ver. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de mostrar todo lo que tenemos aquí en San Luis gracias a la alianza, ¿no es cierto?, a Nina que nos ha dado la oportunidad y ha confiado en el anticuario para poder dar este seminario. Hay mucha gente que no sabe que está este anticuario, que Vía Antigua tiene cosas tan, pero tan lindas. Contame dónde estás, Gaby. Sí, nosotros estábamos ya hace 12 años, aunque es cierto que hace mucho, hay mucha gente, perdón, que no nos conoce. Estamos hace 12 años en la calle Colón, esquina Buenos Aires. Estamos solos los sábados y nos manejamos por invitaciones personales, porque no es un local de la calle, digamos. Entonces, todos los sábados hacemos muestras de arte, de antigüedades. Se habla mucho de arte, se toma un rico té, un rico café y se escucha buena música. Así que es un lindo paseo, un paseo distinto, digamos, para la gente que se quiera acercar de San Luis. ¿Dónde se pueden solicitar? Hola, soy La Pocha. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde se pueden solicitar las invitaciones para ir a pasar el sábado? Tengo un número de celu en el que me llaman, agendamos, y yo todos los viernes mando los mensajitos para el sábado. Para confirmar. Para confirmar, sí, o para que nos juntemos, en fin. También hacemos todo este tipo de eventos cada vez que podemos, porque nos interesa particularmente, digamos, la difusión del arte, cosa que está un poco escasa y hace muy bien a la gente, ¿no es cierto? A todos nos hace muy bien. A todos, por supuesto. Gabriela, ¿hace falta tener conocimientos previos para participar de estas charlas? No, absolutamente, porque casualmente esto intenta contarles o reforzar los conocimientos que alguien tenga, digamos, y contarles un poco de forma más relajada y más divertida, digamos, el tema del arte francés. Y dar, digamos, las pautas de los movimientos que fueron ocurriendo, que fueron muy importantes, que no solo fueron artísticos, sino que también fueron políticos, y que dieron origen a todos estos cambios, llegando también a la Argentina, ¿no es cierto? Bien, bien. Anina, te pido por último que por favor nos reiteres cuándo van a ser estos talleres, si es necesaria inscripción previa, cómo comunicarse con ustedes, todos esos datos. Sí, entonces el 19 y el 20 de agosto pueden encontrar toda la información en las redes sociales de la Alianza, o pueden consultarnos por mail o por WhatsApp. ¿Cuáles son las redes? Las redes, nosotros estamos en Facebook como Alianza Francesa de San Luis, y en Instagram como Alianza Francesa SL. Perfecto. Y después, bueno, el tema del cupo sí es limitado y se necesita una inscripción previa, así que nos pueden escribir por las redes o por mail, y nosotros les enviamos el formulario de inscripción para que, bueno, queden anotados. Y si alguien queda afuera, no se preocupen que puede haber una segunda conferencia de Gaby. Perfecto, bien, bien. Pochita, ¿quedó algo? ¿Querías preguntar algo? Yo, Chocha, seguramente esté ahí porque me gusta mucho ver el arte, y me gusta esto de revivir cosas que se están perdiendo. Así que quiero felicitarlas por la labor que están haciendo, en especial a las dos y a la Alianza Francesa, que siempre es un lugar de espacio. Bueno, gracias. Así que los esperamos. Gracias, gracias. La verdad, hermosa la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y cuando la Alianza tenga actividades, nos avisan. Por supuesto. Acá vamos a estar. Y Vía Antigua, cuando quiera. Gracias. Bien recibida siempre. Muchas gracias, Gaby. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, charlábamos con Gabriela Varela Nostray, titular de Vía Antigua, Arte y Antigüedades, y Anina Greco, directora de la Alianza Francesa. Gracias.